Buscando precio del alimento de la perra, encuentro esto muchacho Perros veganos Alimento para perros VEGANOS Explicame en qué momento de la vida En qué momento del raza signo de un perro Se vuelve vegano Que le tiraste una costeleta y dice No, flaco, ¿me podés tirar un pedacito de rúcula con zanahoria? Porque me revolví vegano Andate a la concha Yo le llego a eso a mi perra y me mira con una cara como diciendo ¿Qué mierda haces? La concha de tu madre VEGANO, UN PERRO VEGANO COMPRATE UN HUNTER, LA PUTA Bienvenidos suscriptores a un nuevo video de Alphabadas En primera vez en el canal En emulador de PSP De Android Estoy jugando en el Golf, no importa Eh, Yu-Gi-Oh Tag Forces 1 No voy a jugar una serie de esto Pero lo estoy jugando por mi parte Y quise grabar un gameplay Eh, para empezar Les voy a poner un contexto Estoy un poco enfermo, no importa Estamos en una academia de duelos Que es, eh, se supone que es la segunda generación de Yu-Gi-Oh Una academia de duelos que la hizo Kaiba Si ustedes saben, eh, soy fan de Yu-Gi-Oh Y toda esa mierda No soy bueno jugando No soy nada bueno jugando Si fuera bueno ya tendría muchos más suscriptores Y subiría Puro gameplay de Yu-Gi-Oh Al canal Pero no soy tan bueno Me gustan los juegos de Yu-Gi-Oh No he jugado muchos Pero estoy esperando que salgan mejores para móvil Este cabrón de aquí Es el protagonista Pero nosotros somos el protagonista de nuestra propia historia O sea que somos un personaje secundario Pero Ya entienden En todos los, casi todos los juegos de Yu-Gi-Oh Así es Somos el personaje secundario Que conocemos al protagonista Y hoy día Toca duelos tag Que son duelos en equipo Dos contra dos Y estoy con este compañero mío Que es Técnicamente uno de los mejores en el En el juego ¿Cómo lo obtuve? Se preguntaron ustedes Eh Trampa Hice trampa Hice trucos Como pueden ver Fui aquí a trucos Y descargué los trucos Para tener Eh Dinero infinito Porque este juego es difícil De farmear Este juego es difícil de farmear Es como un juego de citas Pero con cartas Así lo traducen Eh No pongo el nivel 99 de duelos Porque no interesa Solo es para tener Aunque sea por Piénsenlo No es trampa Si ¿Cómo lo puedo decir? Invéntate tú algo Técnicamente es trampa Pero solo es para el gameplay Y Porque las cartas que tenían Antes No Son una mierda Tampoco son buenos Haciendo decks Tampoco Eh Así que vamos a ver Configuración del deck Por cierto Se lo pueden descargar Eh Se lo voy a dejar En los enlaces de descarga Obviamente Y antes Les voy a contar Si tengo todas estas cartas De compras A lo loco Que estuve comprando Tengo todas estas cartas Y antes No me salían Eh Las imágenes de la carta O sea Si me entienden Me sale en negro La carta me sale en negro ¿Por qué? Porque tenía mal configurado El emulador Así que me fui aquí Fui a tocar esta vaina Estaba así antes Y déjenme Enseñarles Vean Sale en negro Así estuve jugando Por digamos Dos o tres días Y ahora mismo lo cambié Y ahora si salen Todas las imágenes Eh Les voy a enseñar Este es mi deck Ahora Yo ¿Cómo juego yo? Pues intento hacer Un deck Parecido al del Protagonista Juntando Todas las cartas Posibles del mismo ¿Por qué? Porque son las que más Conozco De la serie No conozco muchos Monstruos Que me gusten De Yu-Gi-Oh Por eso busco Siempre hacer una Una referencia Las cartas Del mismo Protagonista Por ejemplo Tengo el deck Intento ser el deck Héroe elemental Que es el que tiene El personaje principal Que por eso Nunca le puedo ganar Aquí puedes Pelear Individualmente Cualquier momento Contra los Contra cualquier Personaje del juego O sea Para farmear Para Hablar Para hablar Con él Puedes Como sea Hablar con ellos Es como Los vas conociendo Conociendo Los vas conociendo Y No te voy a contar Toda la historia Solo descargate El juego Y juega Tú ya verás Lo que viene después Y estoy con este personaje Que es técnicamente El que más me quiere No es amor gay Ok Es respeto Vamos a intentar Ya había probado Ya habíamos ganado Una pelea Contra Un duelista Aquí Solo El domingo Los domingos Van pasando por días Ahí ven 86 días para torneo Hay domingo 7 De mayo Toda esa mierda Es como la vida real Pero con duelos Y vamos a intentar Pelear contra el Protagonista Voy perdiendo contra él Tres veces Sola Solamente Así que tal vez Con el Segundo personaje Más poderoso Aquí mismo Podría hacer algo Así que vamos a hablar Un duelo Si No hay matrimos Para negarse Vamos a ver un duelo ¿Quién va primero? Corazón de las cartas Voy primero Perra Corazón de las cartas Dame tu fuerza Bien Compañero contra compañero Tenme paciencia Porque no soy muy bueno Jugando Si, si Como sea ¿Me dice Fies? Bla, 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 bla Bla, 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 bla Que empiece el duelo Aquí tengo todas mis cartas El va primero Robo Monstro Coloco un monstruo Y este cabrón Es de los mejores Y de mi mana Ah, sí Creo que reconozco esa carta Se llama Cápsula de De otra Dimensional Después de activar esta carta Permanece boca arriba En tu campo Hasta tu segunda Stanley Fast Selecciona una carta De tu deck Luego baraja tu deck Retira del juego Y ponla boca abajo Bla, bla, bla Esa es mi deck Coloco una carta Y YOLO Acaba mi turno Allá va el protagonista A ver que puede hacer Espero poder ganar Y no estoy muertísimo Coloco una carta No me había dado cuenta Que no me había dado cuenta Que las cartas tienen Konami Es mi turno Ok, pues voy a empezar Voy a invocar a Chispas Y puedo poner Una carta Esta para defenderme O para defender A mi compañero Selecciono un monstruo Y este es para equipación Normalmente Solo voy a Hacer esto No voy a atacar Porque ese cabrón De seguro Tiene cartas Para defenderse A ver Cuatro ojos Espera 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 Tu ataque Carta mágica De equipo Solo puedes equipar Esta carta A un monstruo En el campo De tu adversario Cuando un monstruo Destruye El monstruo Equipado Como resultado De una batalla Y lo manda Al cementerio Inflige daño A los puntos de vida De tu adversario Igual al ataque Del monstruo equipado Hijo de perra Tiene remolino De esas vainas Espera Que siga peleando Y activa Un gat Una chica gato No se que es eso Si hay un monstruo Que Ah defecto Hija de puta Si hay un monstruo Que no sea de luz En tu campo Destruye esta carta Boca arriba Luchemos Va a atacarme Adelanto esto rápido Si Por favor Y puedo activar La carta De mi compañero Que eso es genial No tengo de otra Si Lo activo Este es torbellino De no se que Que va a destruir Absolutamente Todas las cartas Destruye una carta Mágica O de trampa En el campo Entonces Voy a destruir Esta Destruye Mi monstruo Pero Sobrevivo No me No me va a hacer Tantos daños Viene El cabrón Más cabrón De todos Este es el que Tiene Dragones Metálicos Le activa Esta carta Se destruye No se por qué Tiene un guinzo Mientras esta Yo tengo esta carta Mientras esta carta Permanezca boca arriba En el campo Las cartas de trampa No pueden ser activadas Los efectos De todas las cartas De trampa Boca arriba Son negados Luchemos Va a atacar Directamente Te valió Cuatro Dejo de De hablar Acabó mi turno Bien Es mi turno A ver Falta el otro Voy adelantando Porque de mi mano Activo La carta mágica Hay un monstruo De tipo guerrero Ok Chispas Y ponen Un monstruo Boca abajo Mi turno Volteo destruye Un monstruo En posición de defensa Y se lo voy a colocar Y voy a poner Monstruo Boca abajo Solo puedo Activar esta carta Durante Sacrifico un monstruo En tu campo Para negar La invocación Normal De volteo Esta Y también Esta Esta Ahora José de batalla Voy a pasar Deja darle la vuelta No 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 Mi estrategia Es activar La habilidad De volteo De esa carta Boca abajo Que tengo Para destruir Ese monstruo Boca Bueno Ya no se puede ¿Qué podemos Dedicarme? Darle vueltas Sí Ah Parece que no No funciona Así que se Activaba En el momento Que le daba Vuelta Pero parece Que no Si esta carta Ataca A un monstruo Boca arriba De nivel 3 O menor Destruye El monstruo Por el efecto De esta carta Sin cálculo De daño Entiendo Lo ataca Directamente Muerte Cuatro ojos Y lo ataca Directo Bien Yo No estoy Haciendo nada Solo estoy Como Aguan Recibiendo golpes No he hecho nada Hasta el momento Solo puso Un monstruo Boca abajo Esta carta Permanece En el campo Durante dos turnos De tu adversario Ningún monstruo Puede atacar Destruye esta carta Durante Ah Sacrifico un monstruo En tu campo Para negar En la invocación Vaya Y Ninguna funciona Ok Voy a atacar De todos modos Que toque No tenen que tocar eso Vaya Ninguno puede atacar Que siga la batalla Trajo un enano Ah si Este Si me acuerdo De este cabrón Ja ja El único efecto Que hace Puede revelar La carta Del oponente Si las Eh ¿Cómo se llama? Dri Drillado 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 Si esta Si las Unicas cartas En el campo De tu adversario Son monstruos Boca arriba Con Ajá Esta carta Puede atacarlos Bien Pero No se puede Porque están En posición de defensa Si Si están Viendo Oh Ajá Oh Mierda Trajo un héroe Elemental Se lo hicieron Dos monstruos Normales De tu Cementerio Y en el De tu Mano Esta creo que La tengo En polimerización Hijo de Puta Si tuviera Cartas de fusión Podría ser Estas Mierdas Pero No las Tengo Todavía Y no Me han Salido No me han Salido En los No me han Salido En los Paquetes De compra Tampoco Este monstruo No puede Ser invocado Mediante Mediante Una fusión Descarta Una carta De tu Mano Para seleccionar Y destruir Un monstruo Boca arriba En el Campo Con un Ataque Original Inferior A ataque De esta Carta Solo puedes Usar Este efecto Una vez Por Ajá Activa El efecto Y va a Destruir A Jinso Adivino Oh A ese También Bien Tiene Dos monstruos Super Fuertes Y nosotros Nosotros Tenemos Esto Sacrifico Un monstruo En tu Campo Para negar La invocación Como sea Ya Eso Ya Pasó Solo Activa Esta carta Cuando tu adversario Declara un ataque Selecciona Un monstruo Boca arriba En tu Campo Durante Este Turno Tu adversario Solo puede Atacar Con el Monstruo Como sea Me Lo van A matar No tengo No tengo No tengo Nada más Que hacer Cuando sea El turno De ellos Van a Atacar Al Jinso Y se va a Acabar Su habilidad Especial De que No Funcione Ninguna Ninguna Oh Atacaron Al otro Bien Se los Dije Ahora Van a Atacarnos Directamente Ahora Si puedo Activar Cartas Trampa Bien Descardo Una carta Si Tu vete A la Mierda Destruir Y voy a Destruir Alma Fuerte A este Bueno Técnicamente Está atacando Este Pero Tu Vete Uy Nos salvamos Nos salvamos De nada Termina Tu turno Bien Ahora Es el turno Del poderoso Tengo Polimerización De cuando Pero no tengo Ningún monstruo Activo esta carta El activo esta carta De nada La primera Es que peleé Contra este cabrón Me sacó Un dragón De dos cabezas En el primer turno Toma el control Del monstruo De tu adversario Equipado Con esta carta Aumenta Los puntos de vida De tu adversario En mil puntos Durante Esta es una mierda Yo la tengo Esa mierda Y no Y no Luchemos Pero ataca Directamente Fue buen golpe La IA De este desgraciado Es buenísima Ofrezco un monstruo Y activa A ese desgraciado Perdón que no se ve En HD Pero yo también Lo estoy viendo así Lanzando monedas Y al menos Dos de resultado Oh Este desgraciado Me la hizo Bueno La utilizamos Una corda Paga la mitad De tus puntos de vida Para negar La activación Oh Bien Pago la mitad Ya casi ganamos Mierda Termina su turno Ahora va el otro No están ganando Por mucho Vaya No tienen monstruos Tengo un monstruo Tengo un monstruo Tengo un monstruo Solo puedo aquí Para esta carta Cuando tu adversario Declara un ataque Esta la voy a colocar Para protegerme Sacrifica un monstruo De tu campo No tengo Y esta carta No puede ser Dañada Bien Héroe elemental Corazón salvaje Este lo recuerdo Y Esta carta No puede Sacrifica un monstruo De tu campo Para negar La invocación Normal de volteo O especial De un monstruo Y destruirlo Solo esto tengo Puedo atacar Si quiero Solo activar La atacante Cuando tu adversario No importa Voy a atacar Directamente Creo yo Que me la van a poder Detener Hasta que directo Lo sabía Me va a regresar El daño Necesito esta carta Uy hijo de puta Cementerio Secciona un monstruo De tu cementerio Invocalo Mediante una invocación Especial Después de La 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 Oh mierda Eh no No voy a atacar Eh Eh Esto lo voy a colocar Y ya no tengo Nada más que hacer Va a cuatro ojos Va a atacar Directamente Si La activo Gracias Solo puedes activar Esta carta Cuando tu adversario Selecciona un monstruo Boca arriba En tu campo Durante este turno Tu adversario Solo puede atacar Esto es una mierda Esto es una mierda Me ataca a mi Ouch Esto es una mierda De todos modos Me iba a atacar Directamente Un polimerización Y un hoyo negro Si De mi mano Activo la carta mágica Destruir todos los monstruos En el campo Uh No tengo Toma ¿Ese era un monstruo? Ah Estaba equipada Bien Entendido A menos de que yo Saque un monstruo Estamos muertos Catapulta oscura Esta la tengo Pero Va a atacar Directamente Au Si no es por este Desgraciado Ya estaría muerto Si no es por este Desgraciado Ya estaría muerto Descarta una carta De tu mano Devuelve un monstruo En el campo A la parte superior Del deck del propietario Si pudiera Lo haría La coloco Ahora ellos van a atacar Mierda Remolino Fuck Va a atacar directamente Ouch Ahora el turno de él Oye de la codicia Va a sacar dos cartas Uh Tiene un monstruo Coloco un monstruo ¿Qué monstruo puso? ¿Qué puso? Uh Mierda Creo que va a ser Un impo Oh Si, si, si Mierda Este monstruo Mierda Uy Estaba casi muerto Tengo que darle un golpe Fuck Aguantemos Aguantemos Ya casi ganamos O no tanto Ouch Esto se trata de Yu-Gi-Oh Te pueden dar la vuelta En cualquier momento Aumenta tus puntos En 300 por cada monstruo En el campo Hay dos Entonces nos van a subir A 600 O algo así Nos van a subir 600 Ah, no lo voy a activar Y ya Ahora voy a cuatro ojos Ah, es el activo Podremos sobrevivir Ouch Uh, estamos casi muertos Estamos bien muertos Oh, muerto Ahora va este Estoy pasando rápido Para ver si sobrevivo Nooo No me digas Puta Bueno Soy mal jugando Aunque la mayor parte Del año Se la llevó A mi compañero Fantástica La victoria es mía Cállate Bien Ya pueden ver Que soy mal jugando Y ya se pueden descargar El juego Así que Dale like al video Si te gustó Si no te gustó Yo voy a seguir jugando Y no importa Alfabada se despide Adiós Pues su amแต Aquí Marotta Este Pá Con El Pá Y